Música Su liderazgo empresarial, queridos jóvenes de la Nahuac, México, tiene que meterse dentro de este cambio de cultura, tiene que meterse dentro de este cambio de visión, tiene que meterse dentro de este cambio de propuesta, porque ustedes como empresarios no solo van a ser suministradores, no solo van a ser promotores de dinero, lo que ustedes construyan como empresarios no se va a ser solamente dinero, se va a ser también cultura. Me dio muchísimo gusto saber todo lo que está haciendo la universidad y los programas de liderazgo que están cambiando para poderlos apoyar, darles más herramientas para desarrollar sus ideas y sobre todo que sientan ese soporte que la universidad está invirtiendo en ustedes. ¡Aprovechenlo! Música